Con placer este tema, con mucho cariño se lo enviamos Para todos y cada uno de ustedes, disfrútenlo La raza que le gusta la música de Guapango, Merequetengue Lo sabe y lo baila No se raje, no se raje allá Por favor Entonces baila León, Guanajuato Mere, Sabiancito Ay, 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 ay Puro sabor Que bárbaros Y que bárbaros Que bonito lo bailan Suban, suban Que sigan las piezas, que sigan las gozaderas Por sabor Bueno Venga, ay, 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 ay Música Hora de la música de complacencia Con mucho cariño le enviamos y la compartimos Para todos ustedes ¡Gracias! Música